10 mitos que debes dejar de creer El frío causa resfriados, este mito es uno de los más populares y es falso, ya que estos son provocados por un virus que viaja por vía aérea a través de las gotitas originadas al hablar, toser o estornudar, no por el frío en sí, aunque sí provoca el frío un poco de humedad y las pozas nasales se secan más fácilmente y todo esto contribuye a que sea más fácil contagiarse. Crujir los dedos causa artritis o deformaciones en ellos, este ruido en los nudillos se forman por burbujas de gas que se acumulan en las articulaciones de los dedos y no tiene efecto nocivo, ni a corto ni a largo plazo. Si algo de comida cae al suelo, tarda 5 segundos en contaminarse, este mito debes dejar de creerlo ahora mismo, ya que es completamente mentira, si la comida entra en contacto con el suelo, basta con menos de un segundo para que este se contamine. Tenemos solo 5 sentidos, por más sorprendente que parezca y que vaya en contra de lo aprendido en la escuela, no tenemos solo 5 sentidos, sino que tenemos entre 9 y 20 dependiendo la definición que usemos. Algunos ejemplos son la comezón, el dolor y la propriocepción. Einstein suspendió matemáticas, nunca fue un mal estudiante y de hecho empezó a estudiar cálculo 3 años antes que el resto de sus compañeros. Es verdad que recibe ayuda de otros matemáticos pero solo a la hora de desarrollar su trabajo, pero en realidad siempre tuvo buenas notas. La memoria de los peces dorados dura solo unos segundos, estos peces pueden aprender, retener información y usarla posteriormente, como muestra un experimento en el que tras una semana dejando comida en el mismo sitio, el pez se acercó a este lugar antes de ver la comida y cuando le tocaba. También pueden aprender a distinguir y recordar la música. A los toros les enfada el color rojo, esto es otra mentira. En los ruedos no se molestan al ver el color rojo, sino al movimiento de la capa del matador. Asimismo, el color tampoco influye de ningún modo en su comportamiento. Beethoven era sordo. Aquí hay que poner un punto, ya que Beethoven no siempre fue sordo, sino que empezó con problemas de audición a los 31 años, mas sin embargo, no siempre fue sordo como se creía. El agua conduce la electricidad. Es raro, pero en realidad el agua pura es buen aislante, lo que conduce la electricidad son las impurezas, como las distintas sales que es como la encontramos habitualmente. Así que mejor sigamos comportándonos como hasta ahora, ya que el agua tiene muchas impurezas. El hombre viene del mono. Darwin tampoco dijo nunca tal cosa. Lo que dijo es que los monos y los hombres tenemos un ancestro en común, que como explican en ABC fue un primate. Decir que venimos del mono es como decir que somos hijos de nuestros primos, tal como apuntan en el artículo de Guardian. Y esto ha sido todo, no olvides suscribirte y darle a like. Si quieres ver más mitos, déjalo en la caja de los comentarios. Espero que te haya entretenido y que te haya gustado, pero sobre todo, que hayas aprendido algo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!